A, 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 los aviones empiezan por la B, 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 y las piscis por la letra B, C, 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 los coches tienen C, D, 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 dinosaurio a comer. La primera letra de elefantes, E, y la F de flor, huele muy bien, la primera letra de gorilas, E, y gritan fuerte el H, hola, 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 hola. I, 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 los insectos empiezan por I, J, J, J y mi jarra por J, K, 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 mi bo a la tumbada está, L, L, I, limonada, qué bien. La primera led La de monstruos M Y la N de nariz Puedes mover La N de araña Puede picar O de océano Con hola, 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 hola Pepe, pepe Qué divertida la piscina es Cu, 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 cu Cuquín monta en su cuad R, R Por la radio a tope Ese es el serpiente Si hay que correr La primera letra De tomate es T Un unicornio Saldarín Y verduras Y casas Hay que comer W Doble D Waki, waki, toki Hallarás una X En silófono I, I, I Viega De mí, yo, yo La primera letra De C, O, Z Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Cinco lobitos Tiene la loba Blancos y negros Detrás de la escoba Cinco lobitos Cinco críos Y a los cinco Tetita les dio Oh, wow 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 Yyyyy Wow Yyyy Cinco lobitos tiene la loba, blancos y dedos detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco crío y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y dedos detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco crío y a los cinco tetita les dio. Pugui buscaba en el cielo un corderito, un corderito buscaba y un corderito blanco y juguetón. No encontraba el corderito, 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 no encontraba el corderito aunque lo intentó. En la nube se buscó, rebuscó y solo vio pandas, conejos y fresas y al cordero no. Como el cordero no estaba y un pin nunca lo hallaba, como el cordero no estaba uno fabricó. Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van, las nubes vienen y van y quietas no sentan. Y Kukin aún quiere jugar y al corderito va a encontrar. Y Kukin quiere jugar siempre sin parar. Finalmente el corderito, 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 finalmente el corderito alegre apareció. Kukin ya ve al corderito blanco y juguetón. 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 Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz, hoy es tu cumpleaños feliz. Vamos a bailar, vamos a cantar, hoy es tu cumpleaños, hay que celebrar, que cumpleaños feliz, pasa, pásalo muy feliz, con Cleo y Cookie. Cleo y Cookie Cleo subió al reloj, el reloj marcó, la miga salió, y con y di con y doc. Y con y di con y doc, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió, y con y di con y doc. Y con y di con y doc, Colita subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió, y con y di con y doc. Y con y di con y doc, Cucín subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, y con y di con y doc. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha iba ganando, por delante en la carrera, y al pasarle la liguita, se le salió la otra rueda. En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara, pidió que las dos ruedas, patinaban, patinaban. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene las dos rueditas detrás. Y creo le ha mandado una bufanda blanca Una bufanda blanca, jarabe de cereza Una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro, le duele las rodillas Y Kuki le manda que tome una pastilla Que tome una pastilla, una bufanda blanca Una barra de referenza, una gorrita gruesa Mi burro enferma está Mi burro enferma está Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Este se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cucú cantaba en la cama Cucú debajo del agua Ibas un caballero con capa y sombrero Ibas un caballero con capa y sombrero Cucú cantaba en la gana Cucú debajo del agua Ibas una señora con traje de cola Ibas una señora con traje de cola Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Ibas un marinero bailando con Cleo Ibas un marinero bailando con Cleo Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cleo y Cucín Cucú abanashi Cleo y Cucín Cucú cantaba la rana 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no, que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no, que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Pero Kuki, no les pinte Que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Pues con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus irán y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Quieren irnos al bus y irán Por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombroías y pies, hombroías y pies. ¡Vamos! Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor, la llevé a la cama y ella sonrió, le conté un cuento y ella se duró. ¡Hey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis, ¡Hey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, estas son las cuentas que he sacado yo. ¡Hey! Llámense las tablas de multiplicar, ya he hecho los deberes, ¡vamos a jugar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!